Señor, yo quiero ser un portador de tu palabra, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar en tu obra, Señor, en tu obra, díganle una vez más Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser un portador, un portador de tu palabra, yo quiero trabajar en tu obra, en tu obra, díganle Señor, yo quiero ser un instrumento que utilices para hablar, toma mi mente, y también mi corazón, Señor, y así en mi vida te puedas manifestar, Señor, quiero dejar aquellas cosas que me impiden trabajar, y con tu ayuda, sé que lo voy a lograr, díganle, y rabia, sabía que el plan, el propósito, agua, llanta, rabia, y se cumple en mi vida, dile Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, un instrumento que utilices para hablar, toma mi mente, y también mi corazón, y así en mi vida te puedas manifestar, Señor, ay, levante sus manos, y rabia, sabía, díganle, Señor, Señor, quiero dejar aquellas cosas que me impiden trabajar, y con tu ayuda, sé que lo voy a lograr, para servirte para servirte con fidelidad, Señor, yo quiero ser, díganle con todo su corazón, tu instrumento que utilices para hablar, y así en mi vida te puedas manifestar, y así en mi vida te puedas manifestar, Señor, quiero dejar aquellas cosas que me impiden trabajar, aquellas cosas que me impiden trabajar, y con tu ayuda, sé que lo vamos a lograr, para servirte con fidelidad, díganle, usa mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón, usted puede decirle al Señor, usa mi vida, usa mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón, aunque indigno soy, díganle, aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino, Señor, díganle, yo quiero servirte, yo quiero servirte, con todas las fuerzas de mi corazón, y aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino, Señor, Señor, yo quiero servirte, díganle, Señor, yo quiero servirte, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, y aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino, Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, Señor, díganle, yo quiero servirte, Señor, que tu plana y tu propósito, se cumplan en mi vida, aunque indigno soy, díganle, aunque indigno soy, díganle, y aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino, Señor, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, Señor, con mi matrimonio, y rababababai, que, ay, estaba aquí, rababai, azaya, con toda la fuerza de mi corazón, díganle, yo quiero servirte, divino, Señor, díganle, y yo quiero servirte, divino, Señor, díganle, con toda la fuerza de mi corazón, yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, de mi corazón, una vez más, díganle, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, con todas las fuerzas, de mi corazón, ese es el anhelo más grande de nuestro corazón, es el deseo, Señor, ir donde tú nos lleves, estar donde tú nos coloques, hacer tu voluntad, Señor, díganle, yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, de mi corazón, y aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino, Señor, díganle, Señor, yo quiero servirte, ni las pruebas, ni las luchas, Señor, podrán apagar, ese fuego, esa llama, misionera, y rababababa, y que es, y yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, de mi corazón, levante sus manos, levante sus manos, adórele, adórele al Señor, díganle, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, aquí está mi vida, en tus tiempos, en tus planes, en tus propósitos, Señor, yo quiero servirte, con todas las fuerzas, de mi corazón, alábele, adórele,